Hola, muy buenos días. Su servidor, Efraín Contreras Gaitán. Soy el presidente del Consejo de Administración y comandante estatal de Rescate Michoacán. ¿A qué se debe su visita a nuestra ciudad de Zamora? Bueno, pues como todos ustedes saben, Zamora es la sede estatal de Rescate Michoacán y hoy nos encontramos muy contentos celebrando la clausura de la cuarta generación de nuestra Escuela de Paramédicos, reconocida a nivel estatal por la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuántos alumnos se graduaron? 22 alumnos terminaron sus estudios el día de hoy y se les entregó su certificado con reconocimiento oficial. ¿Cuánto dura este estudio? Sí, este estudio, la escuela tiene una duración de un año calendario, son aproximadamente 10 meses de ardos trabajos. La escuela es de turno sabatino, inicia todos los sábados a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y en algunos otros días se han sumado algunas prácticas con los muchachos que la verdad por la vocación que tienen, el desinteresado, todo afán por servir y por salvar vidas, los hizo sumarse también ya prácticamente como voluntarios y también tenían prácticas dominicales o entre semana. ¿Cuántos alumnos se graduaron ahora? 22, 22 alumnos fueron los que hoy concluyen sus estudios. ¿Algún mensaje especial? Bueno, pues simplemente exhortar a todos y cada uno de los que nos están escuchando su auditorio que este mes tenemos todavía las inscripciones abiertas para los nuevos alumnos que quieran pertenecer a la quinta generación de nuestra escuela con reconocimiento oficial por la Secretaría de Educación Pública, con REBOE, que los esperamos, la información y las inscripciones pueden hacerlo en la base operativa de rescate ubicada en Avenida del Bosque, esquina con Avenida Obrero, o bien al teléfono 351-51-50101 en horas de oficina. Será un placer. Gracias, comandante. ¿Algún proyecto? Bueno, pues mencionar proyectos, traemos muchísimos proyectos en rescate. Creo que la dinámica de la vida y las necesidades de nuestra sociedad en Michoacán nos hace que todas nuestras delegaciones y con mayor razón la sede que es Zamora tengamos proyectos continuos. Ahorita también aprovecho de mencionar el día 24 de septiembre tendremos una carrera con causa organizada por los empresarios de Coparmex, rescate, autoridades del municipio de Jacona y de Zamora y que toda la gente se sume. Se sume a inscribirse, es una carrera organizada 100% por profesionales, será con chip en los tenis, se les dará su playera, se les dará su medalla a todos los que concluyan la carrera, es de 5 y 10 kilómetros y hay por ahí puntos de venta en todas las farmacias Zamora, en todas las casas Dupita y en algunos puntos de los tiendas de supermercado Mersa. Los exhortamos a que se inscriban porque además de fomentar la salud, la convivencia familiar, van a ayudar a rescate, a seguir prestando el apoyo para salvar su patrimonio y sus vidas. Muy bien, para finalizar 5W Redactor le agradece. Gracias. Gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.